Sensual, un movimiento sensual, sensual, un movimiento muy sexy, sexy, un movimiento muy sexy, sexy Y aquí se viene azul azul con este baile que es una bomba Para bailar esto es una bomba, para gozar esto es una bomba Para menear esto es una bomba, y las mujeres lo bailan azul Para bailar esto es una bomba, para gozar esto es una bomba, para menear esto es una bomba Y las mujeres lo bailan así, 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 así todo el mundo Una mano en la cabeza, una mano en la cabeza Un movimiento sexy, un movimiento sexy Una mano en la cintura, una mano en la cintura Un movimiento sexy, un movimiento sexy Y ahora empieza a menear Suavecito para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo Sensual, un movimiento sensual, sensual, un movimiento muy sexy, sexy, un movimiento muy sexy, sexy Y aquí se viene azul azul con este baile que es una bomba Para bailar esto es una bomba, para gozar esto es una bomba Para menear esto es una bomba, y las mujeres lo bailan azul Para bailar esto es una bomba, y las mujeres lo bailan así, 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 así todo el mundo Una mano en la cabeza, una mano en la cabeza Un movimiento sexy, una mano en la cintura, una mano en la cintura Un movimiento sexy, un movimiento sexy Y ahora empieza a menear Suavecito para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba, para arriba Sensual, un movimiento sensual Sensual, un movimiento muy sexy Sexy, un movimiento muy sexy Sexy, y aquí se viene azul azul con este baile que es una bomba Para bailar esto es una bomba Para gozar esto es una bomba Todas las mujeres lo bailan bomba Todos los hombres lo bailan bomba Todas las radios lo ponen bomba Las discotecas lo ponen bomba Toda la gente lo bailan bomba Pero todo se acaba Acaba, y acaba, 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 acábalo Y acaba, 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 acábalo Acaba, 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 acábalo Y acaba, 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 acábalo Uh, me dicen que cuando ella baila Se agarra y se aprieta de verdad Me dicen que cuando ella baila Se agarra y se aprieta de verdad Pero ahora se agarró a la botella Yo no sé qué hacer con ella y no para de bailar Ahora me dejo con la botella y no sé qué hacer con ella No me puedo le acercar Y se pega la boquita de verdad Y se pega una boquita de la botella En la boca de la botella Más encima de la boquita de la botella En la boca de la botella Baja más, baja más un poquito Baja más, baja más despasito Baja más, baja más un poquito, baja más, baja más despacito Vas saliendo de la boca, la botella, la boquita, la botella Vas subiendo por la boca, la botella, la botella Sube más, sube más un poquito, sube más, sube más despacito Sube más, sube más un poquito, sube más, sube más despacito A ella le gusta jala, jala y moviendo la cadera solo piensa en bailar Si le gusta jala, jala, vio la boca en la botella y ya no puede parar Si a ella le gusta jala, jala, está moviendo la cadera, no me puedo ni acercar Si le gusta jala, jala, vio la boca en la botella y ya no puede parar Uh, me dicen que cuando ella baila, se agarra y te aprieta de verdad Me dicen que cuando ella baila, se agarra y te aprieta de verdad Pero ahora se agarró a la botella, yo no sé qué hacer con ella y no para de bailar Ahora me dejo por la botella y no sé qué hacer con ella, no me puedo ni acercar Y se pega a la boquita de la botella, en la boca de la botella Baja encima a la boquita de la botella, en la boca de la botella Baja más, baja más un poquito, baja más, baja más despacito Baja más, baja más un poquito, baja más, baja más despacito Vas saliendo de la boca de la botella, en la boca de la botella Vas subiendo por la boca de la botella, en la boca de la botella Sube más, sube más un poquito, sube más, sube más despacito Sube más, sube más un poquito, sube más, sube más despacito A ella le gusta jala, jala y moviendo la cadera solo piensa en bailar Si le gusta jala, jala